¡Gracias! 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 ¡Estoy acá! ¡Ay, Dios mío! Tengo que agradecer hoy más que nunca a Candelaria Bellavis porque me arregló algo que me pasó ayer, un accidente, un accidente. Porque estoy en el mes de los accidentes, pero me pasó comiendo una tostada con semillas. Muy martes 13. Es verdad, Paula, porque me acordé que me había casado un martes 13 y ahí fue que dijo, ¡Ah, vos te vas a acordar de eso! Se me partió el diente. Tenía un agujero, por Dios, en esta boca horrible, que le dije a Paula, ¿qué hago? Fui a Candelaria. Así que Candelaria me arregló. A las 7 menos 4 de la mañana ya estaba ahí y recién salgo. Estoy como adormecida, pero no es que estoy hablando mal, más allá que hablo mal, pero gracias a Candelaria que me arregló, por Dios, la boca. Así que vayan a verla porque es una genia. No te hace doler porque yo le tengo terror al dentista. No te hace doler y te atiende a la hora que sea. Así que un beso para Candelaria. Hoy va a estar este programa dedicado para vos. Y voy a mostrar la indumentaria que tengo, que es de Sifati. Todo color, mira, bien flúor en los costados, los laterales, una calza recta, sí, porque vuelven las rectas, no tan solo las chupinas, porque no a todo el mundo le gusta chupín. Y tengo un busito que es con capucha, bien largo, tiene los agujeritos, viste, que vos le pones en los dedos ahí y te cubre bien. Así. Todo este equipo de Sifati, que tiene una promoción especial, que si vos vas al local con una amiga o con un amigo, porque venden ropa para hombre y mujer, tenés un descuento. Importante si vas con tu amiga, la cantidad de amigas que quieras. Si tenés muchos amigos como Roberto Carlos, imagínate. Y si no, también te dan una tarjeta, si vas vos sola, para que puedas regalar algo de Sifati. No te olvides, entra en la página de Instagram y vas a encontrar todo, toda la indumentaria que hay, XXXL, para todas hay ahí. Y el calzado de Nico, que me hacen juego con el color naranja que le pusimos hoy. Y súper cómoda, súper cómoda. Así que, gracias Nico Calzado. Y vamos a ir a ver cómo está la temperatura hoy en la provincia de San Juan. Yo amanecí muy temprano, me levanté a las 5 y media, 6, así que ya estaba fresco. Pero vamos a ver qué nos depara hoy nuestra querida provincia de San Juan. Su cielo está hermoso, como siempre, con ese sol despejado. Tenemos un grado punto 4, ¿sí? Así que está bajita la temperatura, fresco, abrigate, pero vamos a tener una máxima de 19. Va a estar hermoso, como ayer, que estuvo re linda la siesta, la tarde. Eso es lo que tiene de lindo nuestra provincia. Y aprovecha que los chicos están de vacaciones y se abrieron algunas actividades para que disfrutes de estos días hermosos que nos están tocando en esta querida provincia. ¿Saben qué se conmemora hoy? Nadie, nadie sabe. Hoy se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Toda la gente que colabora con los enfermeros, con los médicos, en las salitas, en los hospitales, hoy es el Día del Auxiliar de Enfermería. Así que un beso grande para todos aquellos que colaboran y se conmemora este día debido a que después del COVID fue demasiada la demanda y la necesidad de ellos. Así que va un beso para todo el personal de salud y en especial a los auxiliares de enfermería. Hoy tenemos un nuevo camarógrafo a nuestro querido Ruli. Así que bienvenido, Ruli. Es un personaje, no quiero decir la palabra que dije atrás de cámara, pero es una reliquia que tenemos acá. Así que agradecida de que esté acá. Un beso enorme a Ruli, gracias por estar. A Catiño también, a Jesús, a todos. Y no sé qué está haciendo ahí el otro señor acá, el peladín. ¿Qué está haciendo? Vino a hacer ejercicio, vino a hacer ejercicio. Así que tenemos a todo TeleSol, está de pie. Y vamos a ver la placa del día de hoy porque hoy tenemos un súper día con invitados, con ejercicios. Vamos a tener comida saludable. Así que quiero ver la plaquita del día miércoles 14. Que menos mal que se fue el martes 13, por Dios. Vamos a ver qué tenemos para este día. Vamos a trabajar local band, que me encanta trabajar con las bandas elásticas. Vamos a trabajar muy intenso el tema de piernas, brazos. Tonificar en menos tiempo, menos repeticiones con las bandas isométricas o las largas. Vamos a tener una invitada de lujo, una persona que para mí es una luchadora, un ejemplo de vida, Andrea Arias, que después nos va a estar charlando sobre la superación. Creo que es el mejor ejemplo de superación que conocí y por qué no compartirlo con todos ustedes. Y como cada miércoles, nuestra querida Janet, que vino sola, no vino con la madre hoy, trocitos saludables. Así que que está haciendo estrago. Ya después vamos a hablar con trocitos saludables. Así que vamos a empezar la rutina de hoy. Una buena entrada en calor porque vamos a necesitar las piernas, los brazos para trabajar con las bandas elásticas. No tenés bandas. Lo mismo trabajas después sin las bandas. Va a ser menos intensidad, pero igual. Vamos, Gabigol, a ver qué tenemos para el día de hoy de música. Vamos acá a balancear para una entrada en calor porque está fresco. Ayer fui a María José a darle el regalo personalmente. Después voy a subir la foto que me atendió con su hija. Muy agradecido y un beso a todos, sentite joven. Vamos acá al torso. Simplemente el torso ahora, no va pierna. Ahí. Separando bien piernas. Sí. Llegó a Flores. Flores. Espero que haga algún día actividad física conmigo. Que me acepte la invitación de que venga a hacer clases. Lo tenemos que hacer bailar porque es el nuevo bailarín que partió todas las reglas que vos decías. Flores baila. Flores divertido. No todos los flores son así. Este es el único. No sabes cómo se mueven Flores. Rompió estructura en el bailando que hicimos en alto voltaje. Mamá. Con Carolina Oro, obviamente. Si no tenía la pata, solo no bailaba. Ahí. Moves un brazo. Fíjate que sigo trabajando la rotación de la cintura. Quiero mandar un saludo a la familia Bataller porque ayer cumplieron 4.000 programas. Hay que hacer 4.000 programas. Gracias porque soy parte de ellos también. Un saludo a la ventana que cumplió 4.000 programas. 4.000 programas. Al otro lado. Ahí. No, no estoy lenta. No estoy lenta. Estoy anestesiada todavía. Ahí. Muy bien, Dula. ¿O te vas a ir, Dula? Con cintura. Es pura cintura, sí. Ahí. Dale. Flexiona un poco más las rodillas. Si te cuesta estar de pie, sentada, trabaja cintura. 4. 3. 2. Ahora. Fíjate. Las puntas de los pies hacia afuera. Rodillas igual. Buscan la prolongación del sentido que tengo abiertas. Las piernas. Ahí. Diagonal hacia afuera. Ahí. Insistimos ahí al medio. Espalda derecha. Giro. Ahí. Trabaja cuádriceps. Trabaja esquiotibial. Glúteo. Y hoy recordá que hoy día miércoles en el Club San Juanino Junior. Ahí en diagonal a un gran súper que hay en el Ignacio La Rosa. Un paseo. A las 5 de la tarde, clases gratuitas. Conmigo. Al medio. Lunes y miércoles las clases. Va a aparecer un código QR en pantalla. Para que vos mandes tu foto. Tú. Una fotito. Un mensaje. Quiero participar. Tu nombre y tus tres últimas cifras del DNI. Al medio. Vuelvo. Hacia un lado. Vamos a trabajar la cintura. parte del abdominal oblicuo. Brazo. Ahí. Muy bien. Vuelvo al medio. Un, dos, tres. Al otro lado. Estirar. Recordá. La postura. Panza adentro. Ahí. Volvés al medio. Vuelvo acá. Bajo. Subes. Vas a sentir la fuerza en las piernas y el cansancio. Lógico. Ahí. Te cansás. Te quedás arriba. Bajás. Volvés. Te quedás. Vas a llevar las puntas hacia adelante. Fíjate. Fíjate. Toco el piso. Va ahí. Y subo. A las piernas. Piso. Cuádricep. Cuádricep. Piso. Cuádricep. Ahí. Trabajan. Glúteos. Cuádricep. Las sentadillas deben ser correctas para no lastimar la articulación. Ahí. Hacés unas ocho, diez. Es una entrada en calor. Si te cuesta agacharte y tocar el piso, no importa. Quédate ahí. Volvés. Bajás. Y mantenés. Contás cinco segundos. Arriba. Cuando subís, lo haces ajustando glúteos. Ahí. Subís y ajustás. Ahí. Colocás la cadera hacia adentro. Ahí. Marcha. Marcha. ¿Qué voy a trabajar? La movilidad articular de la cadera. Ampliando el movimiento. Llevando hacia el costado. La pierna. Y la otra. Y la otra. Recordá que el eje no lo debés perder. El torso se mantiene al medio. Yo no me inclino. No. Va al medio. ¿Por qué? Porque con la banda voy a utilizar la cadera. Ahí. Ahí. Cuando te diga ya, solamente una pierna. Ahora subo, abro y bajo. Subo, bajo. Abro la posición y me siento. Junto. Elevo. Vuelvo. Abro. Me siento. Ahí. Un saludo a los mariachis que están acobijados allá. A Marilyn que pronto va a estar por acá. Ya está recuperada. ¿Qué va a hacer? Un saludo a mi tía Yugi. Que de Buenos Aires nos ve. Y sigue todas las rutinas. Un saludo para Rawson porque la invitada de hoy es de Rawson. Así que, los vecinos de Rawson, orgullosos de tener esta querida amiga, Andrea Arias, que ya enseguida va a estar charlando con nosotros. No te lo pierdas. Ahí. Me imagino que deben estar ya pensando qué iban a hacer para el día de la mía. No se descontrolen. Tengo unos regalos. Florencia de Muv. ¿Se acuerdan de la chica que me quiso serruchar el piso con mi hija la semana pasada? Bueno. Nos va a regalar para vos y una amiga un pase. Pero, si ustedes no participan mandando mensajes al código QR que aparece en pantalla, olvídalo. Ahí. Ahí. Bueno. Ahora, llevamos la pierna atrás y camino. Tengo que acondicionar los glúteos. Para eso ya los empiezo a mover porque el trabajo de la banda va a ser duro. Dale. Llevas sin arquear la espalda. Error que muchas veces hacen algunas. Cuando hacen esto, arquean. ¿Dónde va a ejecutar el dolor después? La cintura. Entonces, no. Es una elevación de pierna hacia atrás. Sin movilizar la cintura. Ahí. ¿Sí? Vos le podés poner un galope como estoy haciendo yo. Entonces, intensificás el trabajo aeróbico y también el muscular. Ahí. Ahí trabajás la sonrisa del glúteo. La parte que cae. Eso le llamamos sonrisa. ¿Qué sonrisa tenés, Cato? Muy sonriente estás hoy. Ahora, queda un talón. Ahí. Talón. Talón. Abajo. Muy entrenado. Teníamos que tener las piernas, los glúteos. Porque recordá que todo esto sostiene esto que está arriba. Por eso es fundamental en las personas que tienen sobrepeso trabajar. No solamente la parte cardio, la fuerza. Ahí. Maluma. Qué bueno que está Maluma. Yo le escribí un par de veces. No me contestas. ¿Estás ocupado? No. Yo soy de las típicas que de vez en cuando le escribo. Al que me gusta. Por ejemplo, Maluma. Un día le escribí. Porque yo veía que mi hijo, por decir, inocente, le escribía a Ronaldinho. Ronaldinho. Digo, deja, ya le voy a escribir yo. Nada. Ya después me empecé a enojar. Hasta que lo bloqueo, como diciendo, si me querés contestar, no me vas a encontrar. Fíjate vos qué bien que ocupo las horas del día. Ahí. Me quedo. Ahí. Ahí. Galope. Si vos me decís, Cari, yo no puedo moverme a un costado y al otro. Si podés. Lo vas a hacer así. Ahí. ¿Sí? No podés hacer galope. Lo vas a entrenar al galope. Hasta que vos puedas movilizarte en forma lateral. Abrir y cerrar. Galope. Ahí. Suave. A mí en la jerga del fitness, me llaman la yegua. Por eso yo en mis clases, galopo. Ay. Qué raro que Gaby Gol no me puso un... Ah, no me di cuenta. Ahí. ¡Oh! Viene la querida palacio. Me gusta esa. En Buenos Aires me decían así, la yegua. Los mataba. Ahí. Quedó. Marcha. Es verdad. Alevaca tiene razón. En Buenos Aires me decían la yegua. La yegua. Acá la yegua. Claro. Voy marchando. Importante estirar. Estirar. Recordá que coloco el talón. La espalda derecha. Intento bajar hasta donde me permite la elongación. Mantengo 10 segundos. Voy a ir a la otra. ¿Ya estás pasando bien, Ruli? Este es un programa divertido, Ruli. Esto te va a hacer sentir más joven. Claro, dice el Ruli. Va ahí. Después de este día no vas a querer regresar a otro. Vas a querer estar siempre conmigo. Procura toquete a mi mar. Si no repas. Bueno, después de toda esta elongación, de los agradecimientos y de empezar con todo esta mañana en Sentite Joven, nos vamos a ir a una pausa. Vas a buscar agua. Te vas a relajar un ratito. Pon el agua para el mate porque ya venimos con mucho más Sentite Joven. Ven. Veamos. Vamos a ir a comer. Gracias por ver el video.